Cuando resolvemos una división en un papel, ya sabemos encontrar el resto. Sin embargo, la calculadora por defecto nos da el resultado de la división decimal. ¿Qué hacemos si queremos encontrar el resto de la división hecha con la calculadora? Ahora descubriremos un par de estrategias para ello. Atención, mirad cuántos garbanzos tenemos. Hay 151, cuánto trabajo contarlos. Y los queremos repartir entre nosotros cuatro. Pues cogemos la calculadora y dividimos. 151 entre 4, 37,75. Está claro que solo podemos repartir 37 garbanzos a cada uno. ¿Cómo podemos calcular cuántos garbanzos han sobrado? Pues muy fácil. Sabemos que cada uno ha recibido 37 y que somos cuatro en total. De modo que hemos repartido 37 entre 4. O sea, 148 garbanzos. A partir de ahí, miramos la diferencia entre este número y la cantidad inicial de garbanzos. 151. Y ya estaría. El resto de dividir 151 entre 4 es 3. En otras palabras, lo que hemos hecho ha sido restar 151, que es la cantidad inicial de garbanzos, menos 4 por 37, que son los que hemos conseguido repartir. Ya tenemos una estrategia para averiguar el resto. Veamos la segunda. Esta consiste en utilizar la parte decimal del cociente en vez de la parte entera. ¡Vamos! ¿Ya os habéis hartado de los garbanzos? Pasemos a los postres. Lo haremos con zumo de naranja natural. Imaginaos que tenemos 73 litros de zumo. Quizás sí que nos hemos pasado un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos viene bien para el vídeo. ¿Cuántas botellas de un litro le tocarían a cada uno de nosotros cuatro? Dividamos. 73 litros entre 4. Estos son 18,25 litros. Entonces cada uno podría llenar 18 botellas de un litro. ¿Y qué hacemos con el zumo que ha sobrado? Son 0,25 litros y somos 4. 0,25 multiplicado por 4 son 1. Por lo tanto, ha sobrado un litro de zumo. Con lo que nos ha sobrado a cada uno, podríamos llenar una botella más de un litro. Para calcular el resto de la división, lo único que hemos hecho es multiplicar la parte decimal del cociente. 0,25 por el divisor 4. Ya veis que hemos podido calcular el resto fijándonos tanto en la parte entera como en la parte decimal. ¿Vosotros elegís qué estrategia os conviene más? En fin, se acabó la cena. Ahora toca recoger y limpiar. Y recordad que tenemos que tirar los residuos donde toca, que no todo son restos. Venga, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!